La Argentina tiene a Maradona, Marihuana tiene Paraguay, Lindos Valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta frola, Villar del dicen que es del Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Roberto Gómez Bolaño, de chiquito yo te veía actual. Roberto Gómez Bolaño, de grande te sigo viendo igual.